La Policía Nacional y la Guardia Civil en el marco de la Operación Miller, de ámbito nacional para dar respuesta policial al cultivo y tráfico de marihuana, ha desmantelado una organización criminal líder en la producción de marihuana en España. El Juzgado de Guardia e Instrucción de Elche ha decretado el ingreso en prisión para uno de los principales miembros de la banda, mientras que al resto se les ha impuesto la prohibición de salir del territorio nacional. Así como la presentación periódica en los juzgados. Con esta operación la Policía Nacional y la Guardia Civil han dado otro golpe a una banda criminal de origen lituano, especializado en este tipo de delincuencia en la zona del Levante Alicantino.